No me hagas así, Daniel. ¿Troca o qué? Lo que sea. ¿Lamborghini o troca? ¿Troca? ¿Qué quieres? ¿Troca? Abre los lobos. ¡Ay, qué lindo! Es un Lamborghini troca. Bonito. Me gusta, está lindo. Qué lindo. Qué lindo, me gusta. By the way, my mom's an immigrant, 60 years old, does not drive. But wants a car so bad. Que Dios te bendiga, porque eres un buen hijo. Y Dios te va a bendecir siempre, porque eres un gran hijo. Oh, yeah. Gracias. ¿Viene otro? Está aquí? No, you looted it. That's it. I'm out of here. No. i know i crashed your car mad times i thought it was even i like it i like it if you fall, how do you say it? no 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 that's my baby in all that you you you